Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las principales noticias. El ministro de defensa, Eud Barak, aprobó el jueves una lista de sanciones civiles contra la franja de Gaza como forma de combatir los ataques con cohetes Kazam. De acuerdo con este plan, Israel cortará la electricidad del área de forma intermitente cada vez que los palestinos lancen cohetes contra Israel. En Israel no dijeron cuándo tienen pensado aplicar dichas medidas. Un destacamento del ejército libanés abrió fuego contra dos aviones